Música Hace millones de años se crearon unos magos extraños. Su creador era un ermitaño, lo creó y luego los entrenó. Creó también la Unión Astra, Hungría, Bulgaria, Grecia y Rumanía. Y los mágicos minerales eran muy ideales. Unos retoques y fin. ¡Oh no, no lloréis! Año 3127 d.C. Un día los reyes actuales se volvieron intelectuales. Encontraron los minerales e hicieron la guerra de los cuatro elementales. Gema helada, robaré todas las gemas. Gema llama. Gema rollo, después destruiré el mundo, la unión y todo lo que se interponga. Gema eléctrica. Para conseguir la primera copia de Gema tenía que ir a Grecia. Entonces fueron la Acrópolis de Atenas. ¡Guau! ¡Guau! ¡La Acrópolis! ¡Es verdad! ¡La copia! ¡Mirad! ¡Es Acrópolis de Atenas! Luego fueron la romanía al castillo de Bran, donde encontraron la segunda copia del mágico mineral. Ahí, sí, espero que no esté el ángulo. Luego fueron a Bulgaria y se encontraron las cuatro gemas que eran copiadas. Visitaron Saribis, donde encontraron la tercera copia. ¡Sí, lo hemos encontrado! ¡Ah, por la última! A continuación fueron la Umbria y se encontraron la cuarta copia de Gema en el castillo del Buda. Misión cumplida. Tenemos que volver. Nuestros héroes volvieron, cogieron sus gemas y tenían que actuar y a los reyes ganar. ¡Qué rápido! Los magos volvieron, mientras que los reyes tuvieran las verdaderas gemas. Son falsas, tomad las verdaderas. ¡Sí, claro! Pues vale, tomad eso. Los magos ganaron a los reyes. ¡Tomad eso, malvados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y los magos destruyeron las gemas también al juntárselas. ¡Desaparece! Creo que con su fuerza se destruirán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, ja, ja!